El día de hoy te voy a mostrar a una de las langostas más grandes del mundo y también más apetitosas Hablo de las langostas americanas Las langostas americanas son cultas que se encuentran en la costa este de América del Norte Desde Canadá hasta Carolina del Norte Y los machos suelen medir hasta 65 centímetros y pesan hasta 9 kilos Y mira aquí te dejo una foto de cómo se ve cocinada Aquí es realmente apetitosa Aunque nunca la he probado, quién sabe a qué sabrá Pero dime, ¿ya sabías que esta era una de las langostas más grandes del mundo?